Los saluda Salvador González, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Aprovecho para desearles felices fiestas decembrinas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que la paz y la tranquilidad siempre estén en sus hogares, en sus familias y que el próximo año sea un año de muchos logros, retos y sobre todo felicidad. Hasta luego amigos.